Ahora nos toca ver las dos capillas, estas gemelas que tenemos, y gemelas también con las del lado del Evangelio que se encuentran en el crucero de esta bella iglesia. De esta parte que estamos viendo, en la visita del obispo Sarmiento de Mendoza en 1578 se ordenó seguir los trabajos de las capillas del lado de la epístola. Estas fueron realizadas siendo su maestro Pedro de Mazueco, acompañado de Juanes de la Carrera, y ese mismo año desapareció siendo sustituido por Juan de Madrid. En lo que se refiere a las capillas del crucero, el 6 de mayo de 1601, Juan de Atiencia y Antonio López se obligan a construir en 25 días una bóveda de piedra en la capilla lindera a la entrada de la sacristía, que era de Alonso de la Fuente Arevalo y de su hermano Juan de la Fuente. En 1602 se cede la capilla situada junto al Sagrario, en la parte de abajo de la grada del Altán Mayor, lindera con la que cedió a Bartolomé de Hordá, y con las paredes de la Iglesia Amayor de la Cruz, fundadora del emparedamiento de San Isidoro, con la condición de que no abriera balcón ni tribuna sin permiso de los obispo, aunque ya existía una reja perteneciente al emparedamiento. 19 años más tarde, el 29 de diciembre de 1621, por parte de Cristóbal del Pozo, que ajusta la obra en 12.000 marea veidríes, y con encargo de Francisco López de la Torre, la capillanía constituida, instituida por el escribano Juan de Torre de Molina, la cual a esta capilla se la dota de una bóveda de enteramiento. Vamos a hablar ahora de las capillas. Estas completan la elegante suavidad del conjunto, con una clásica concepción bicroma del alzado elegante y serena en su diáfana claridad. Las capillas, que dobles cierran los extremos de su crucero, se adornan con representaciones de la virtud, sujetando cartelas que siguen un tratamiento miguel-angelesco. Las bóvedas de estas capillas son de cañón decoradas de bellos casetones. Se decoran con protones humanas y rosetones florales, con relieve, todo ello de muy buena hechura. Mantienen doble equivolta y doble arco, y a su vez con doble clave, expresando en ello, al igual que en toda la ordenación del conjunto, un académico sentido de la duplicidad armónica o proporcionalidad binaria, propio de la mejor arquitectura centro-italiana, a la vez que morfodógicamente una nueva licencia anticlásica y mañerista. Sobre los arcos, cuyas claves son hojas de acanto finamente labradas, hay unos taljetones flanqueados por madronas, y sobre cada taljetón un escudo sostenido por angelotes. Sobre esta cornisa, y en el vértice ya deslazado, se levanta la arseliana, común a la última producción del maestro y sus seguidores. En la parte superior de sus muros se abre un hueco de iluminación. Hay en cada nave una ventana triple de disposición vallariana, abocinada en cola. También a sus lados, arriba en el techo, podemos ver las conchas santiaguitas, unos adornos muy hermosos, los cuales decoran con bastante asiduidad este recinto. Ahora nos toca ver la capilla de la Virgen del Socorro. En esta parte se encuentra una de las capillas de la Virgen del Socorro, en una pequeña talla y con un bello retablo, en ella se guardaba en su sagrario a Jesús sacramentado. El retablo es bello, y este se debe a Isabel Buela Tribaldo, presidenta de la Alchicofla Díaz del Precueto Socorro, lo que encargó al escultor, imaginero y pintor malagueño Francisco Palma Gurdos en la década de los 50 del pasado siglo XX. Es un retablo con una organización arquitectónica bastante original. A su lado vemos dos pequeñas imágenes de santos. La capilla en la otra capilla es la que da entrada a la sacristía. Y a los lados de la capilla se comentaba que había dos capillas dedicadas en una al Cristo crucificado de gran bello, de título con el Señor del Pozo. Y el título era debido a que detrás había un pozo que existía en el corraz que se compró para hacer la sacristía. Nos toca ahora ya terminar con este altar que tenemos aquí a la izquierda de la entrada a la sacristía, y que hoy está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Anteriormente existió el altar de San José. Tenía un retablo muy bien dorado con una imagen de San José que le daba nombre. En esta capilla existía anteriormente la Virgen de Fátima con todo el hueco forrado de colchos figurando las rocas de la cueva de su aparición y los niños adorándola un altar que hoy se ha perdido. Y en él podemos ver, como hemos dicho anteriormente, al Sagrado Corazón de Jesús en una imagen de gran belleza y valor artístico. Encima, como en el testero del Evangelio, tenemos un gran cuadro dedicado a las benditas ánimas del purgatorio. Otro altar existía, pero no sabemos dónde. Uno de ellos era dedicado a la Virgen de la Esperanza, el cual disponía de una imagen de la titular del tallista obetense Marcos Sánchez en el año de 1578 y fue estofado por Valverde. Y de otro del cual habla Ruiz Prieto, era dedicado a San Severino, cuyas reliquias fueron donadas a esta iglesia por el padre Alfonso Mena de la Compañía de Jesús en el año 1687. En su altar también figuraba un cuadro bastante mal conservado. Y otra manifestación artística no arquitectónica no conserva esta parroquia, viene inmueble de gran valor, pues la reconvención de su antigua fábrica gótica por otra renacentista agotó los fondos de su fábrica. Y el poco patrimonio que tenía fue destruido en 1936. Ya para terminar con esta iglesia, veremos algo de la sacristía. Por fin, con anterioridad a 1577, Alonso de Valva debió de dar las trazas para la construcción de la nueva iglesia y sacristía, ya que en este año sabemos según fuentes extraídas por Ruiz Prieto y hoy desaparecidas, al arruinarse el archivo parquear, que se compra a las vecinas Isabel Gómez y Ana Quesada un corrá y un pozo para hacer una nueva sacristía, de cuya obra se encargaría el cantero Martín López. En una visita del obispo don Francisco Salmiento de Mendoza, que hizo en 1589, ya mandó que se continuaran las obras de esta sacristía, según traza que dio el maestro mayor de Santa Iglesia de Jaén, Alonso Valva. La sacristía apenas construida se arruinó en el año de 1634. Recién construida, esta se desplomó, realizándose una nueva lactua muy semejante en parte a la del Hospital de Santiago, de planta rectangular con nicho y bóveda de campanel, con decoración de casetones, por el maestro de húmeda Cristóbal del Pozo, no sabemos si existe una cajonera que se encontraba tallada de un gran gusto y mérito, con unas cerraduras y tiradores de bastante mérito también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!